¿Qué puede hacer la comunidad financiera internacional por nosotros mismos? Durante mucho tiempo en este país, señaladamente durante la década de los 80s, 90s y todas las administraciones de acción nacional que fueron de dos sexenios, se hablaba de la inversión extranjera como una medida del progreso de la economía, como un aval que necesitábamos los mexicanos para ser vistos como una gran nación. Ese esfuerzo denodado que hacían los gobiernos una y otra vez por lograr, al menos en el discurso, ser el centro de atención, ser vistos por toda la comunidad financiera internacional. Hoy analizaremos la otra cara de la moneda de la inversión extranjera directa. ¿Es la inversión extranjera directa el único componente que tenemos que considerar o es también la inversión nacional? A veces a los inversionistas mexicanos los hemos despreciado. Algunas veces los hemos visto como que tienen una suerte de obligación con México y que no es tan gracioso, no es tan simpático o por lo menos es su deber. A los extranjeros, en no pocas ocasiones les hemos hecho sentir que nos están haciendo un favor, que la calidad de un gobierno tenía que ver con las oportunidades de negocio que busca un extranjero en México y no con el trabajo de los propios mexicanos. Bienvenidos, bienvenidos a la otra cara de la moneda. Se estima que México recibirá 30 mil millones de dólares en inversión extranjera directa como consecuencia del impacto de las reformas estructurales, principalmente la de telecomunicaciones y la energética. Según el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, este comportamiento podría ser permanente a partir del 2015. Antes de comenzar, tenemos que tener muy claro que la inversión extranjera es buena, que la inversión extranjera es muy positiva. A lo que tendríamos que analizar, a lo que tendríamos que ver con mucho cuidado es si esta inversión extranjera es lo único, es lo más importante o cómo usarla a nuestro favor. Cuáles son los orígenes de la inversión extranjera, qué es lo que requiere un país para invertir en otro y cuál es la rentabilidad que busca. Algunas veces creemos, de una manera bastante ingenua, bastante como les gusta a los políticos, mentirosa, creer que la inversión extranjera directa es un aval a un gobierno. Y a veces, con base en eso lo analizamos, si vemos que una empresa está invirtiendo en Cuba o Venezuela, el gobierno en turno dice, están avalando nuestras políticas económicas y los que están del otro lado de la moneda, qué es lo que dicen? Ah, no, lo están haciendo por algún acto de corrupción, ni una ni la otra. La obligación de una empresa es maximizar los recursos de sus accionistas y a dónde van, donde encuentran oportunidades de negocio, donde encuentran desarrollo. Cuando en México, por ejemplo, se habló del sector bancario a la inversión extranjera directa, bueno, en un lapso menor a los 10 años, se lograron atraer más de 60 mil millones de dólares de inversión extranjera. Pero lo hicieron porque creían en México, creían en las reformas estructurales o porque veían un país con poca penetración bancaria, con una gran necesidad de inclusión financiera, que los convertía en muy rentables. Entonces, quédese con la segunda. México ha sido de las naciones más rentables para la banca internacional. De hecho, algunas instituciones como Citibank, BBVA, Santander y HSBC tienen en México la mayor rentabilidad a su capital. Entonces, no estaban avalando ni un gobierno ni a otro gobierno, estaban viendo la oportunidad de negocio, como lo hacen los inversionistas hoteleros en Cuba, que dicen, bueno, puede gustarnos o no gustarnos ese gobierno. Podemos tener problemas o no con ese gobierno, pero hay necesidad de una infraestructura hotelera para ponernos ahí. Otro sector. Durante este año, la estrella, y quizá durante algunos años anteriores, de la inversión extranjera directa ha sido el sector automotriz. Cuando vemos las cifras, son verdaderamente impresionantes. De las 100 principales marcas del mundo, en México se construyen 89. México es un país que se ha convertido en el campeón de América Latina en la producción de vehículos de exportación. Y si vemos las cifras al cierre del primer semestre, resulta que mientras el mercado interno se encuentra todavía un poco deprimido en la venta de vehículos, el de exportación ha crecido a más del 10%. ¿Por qué es esto? Bueno, porque al final del día se ha ido generando una cultura de inversión extranjera, se ha generado una cultura de desarrollo de plantas automotrices. La gran pregunta donde nos tenemos que detener es, ¿y qué pasa con la inversión nacional? ¿Qué pasa con la inversión mexicana en México? A principios de este mes, el presidente de la República y el secretario de Hacienda se reunieron con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y hablaban de las inversiones mexicanas en México. Un crecimiento pequeño con respecto al año pasado. Sin embargo, esas inversiones son tan importantes como la inversión extranjera directa. ¿Se cree que a veces el empresario nacional tiene que invertir en México porque así toca, porque así le corresponde, porque así deben ser las cosas? No. Para el inversionista nacional y para el inversionista extranjero, en una visión global está la rentabilidad del capital. Eso de que los mexicanos tienen que estar por México suena quizá muy bonito, pero tiene su primera obligación. La primera obligación de una empresa es así con sus accionistas y tienen que maximizar el capital. ¿Cómo lo hacen? Bueno, buscando oportunidades de negocios, buscando oportunidades en las cuales la rentabilidad de cada peso invertido sea mayor. La obligación del gobierno no es estar buscando quién avala o incluso hacer anuncios si una calificadora internacional subió o no subió el grado de inversión al país. No, lo que se tiene que hacer es una gran inversión en infraestructura. Por ahí hay discursos del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que ha hablado que el gran reto en este país es la inversión en infraestructura, crecer en la infraestructura pública y privada. El Consejo Coordinador Empresarial ha llegado a decir que se requiere una inversión de 70 mil millones de pesos al año para poder crecer arriba del 5%. Cuando hablamos de las bondades de la inversión extranjera directa, la inversión extranjera indirecta, la inversión nacional son todas iguales, están buscando la mayor rentabilidad. Y más allá del discurso, más allá de la posición política, la responsabilidad y obligación del gobierno es generar una infraestructura y un marco jurídico a través de los cuales sea atractivo la rentabilidad de cada peso que invierte. El crédito de nómina es una excelente alternativa para conseguir dinero extra en una situación de emergencia. Actualmente, todo el sistema financiero ofrece la oportunidad de obtenerlo sin necesidad de una investigación adicional, ya que la garantía es el sueldo que el patrón deposita en alguna institución de crédito. A raíz de que se tomó la decisión de que los trabajadores ya no cobraran en efectivo, sino a través de nóminas, se ha generado todo un mercado de crédito. De hecho, gran parte de la intención cuando se da este paso fundamental en la Ley Federal del Trabajo no sólo era tener un mayor control sobre los ingresos que tiene un trabajador o los salarios que paga una empresa, sino también hacer inclusión financiera. Ese pendiente que tenemos como país y que tenemos como sociedad de, al final del día, que tenemos uno de los sistemas financieros más fuertes, más sólidos y mejor capitalizados del mundo, pero que le llega a muy pocas personas. Esta figura de los créditos de nómina comenzó a crecer de una manera, para algunos, desproporcionada. No sólo está el crédito que se ofrece de una manera formal por las instituciones financieras, sino también algunas otras empresas que se dedicaron a dar créditos de nómina. Ellos están en su negocio. Finalmente es uno de los créditos más nobles, más fáciles y más cómodos. Mientras el trabajador tenga su puesto asegurado, la posibilidad de cobrar es altísima porque se le descuenta directamente antes de que llegue. Entonces es un crédito bastante bondadoso. Sin embargo, quien se debe cuidar no es el banco, no es el otorgante de crédito, que para eso ya tienen suficientes reservas y cobran un interés que les alcanza para enfrentar los quebrantos. El que se tiene que cuidar con un crédito de nómina es usted. Ojo, no le estoy diciendo que no lo tome, sin embargo, que lo haga de una manera inteligente. El crédito es muy bueno si se usa de una manera adecuada. Entendiendo, de entrada, de saque, sin discusión, que no es un aumento en su salario. Desgraciadamente hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo gano tanto, pero me puedes dar un crédito de nómina por tanto más. Eso no quiere decir que aumentó, sino tu obligación de pago puede llegar a crecer. Una de las primeras preguntas que debe responder una persona cuando va a tomar un crédito es, ¿lo puedo o no lo puedo pagar? Antes de para qué lo va a gastar, para qué lo quiere, qué es lo que va a hacer con ese crédito, la pregunta debe ser, ¿lo puedo o no lo puedo pagar? Normalmente cuando la institución financiera donde tenemos nuestra nómina nos dice, oye, ¿quieres tomar un crédito? Sentimos que nos están haciendo un honor, que es una deferencia hacia nosotros, cuando en realidad, cuando simple y sencillamente es, ellos están viendo la oportunidad de negocios y nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida, sí y solo sí lo hacemos de una manera inteligente. Y cuando la pregunta es, ¿lo puedo pagar? Debe ser sin mentiras, sin engaños. Eso de que voy a comer lechugas cuatro días a la semana y me voy a ir caminando otros tres a la oficina, no funciona. Tiene que usted considerar, primero, ¿lo puedo pagar? Segundo, ¿para qué quiero este crédito? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En qué va a mejorar mi vida tomar el crédito? Si usted lo rechaza, no será odiado por el banco, no será despreciado, no se convertirá en un paria social, se convertirá en una persona que sabe usar su dinero a su favor, se convertirá usted en una persona que actúa de una manera prudente. Ahora, cuando ya decide tomar el crédito, cuando ya sabe, primero, que lo puede pagar, segundo, que lo necesita para algo, debe tener claridad en cómo usarlo de una buena manera. Una de las preguntas que pocas veces se hace la gente cuando está solicitando un crédito de nómina es ¿y qué pasa si me quedo sin trabajo? Es una posibilidad que existe, y más en un país como este donde hay una gran rotación de personas. Si usted dice, voy a tomar el crédito y puedo perder el trabajo, ¿qué medidas de protección está tomando? Los créditos de nómina son, sin lugar a dudas, es una gran oportunidad siempre y cuando se tomen de una manera inteligente. Gracias, que le vaya muy, pero muy bien. La modernización del programa Hoy no Circula, que desde la primera semana de julio impide a los automóviles con más de 15 años de antigüedad circular los sábados, sigue dando de qué hablar, y es que engloba temas como la calidad del ambiente y del transporte. Se sigue cuestionando si la medida del gobierno capitalino podrá incidir de manera directa a la reducción de los niveles de contaminación en la ciudad, o aún hace más evidente la necesidad de mejorar el transporte. Si este fuera eficiente, a los usuarios no les generaría tanto disgusto hacer uso de él, pero la mala calidad del transporte impulsó en cierta medida el incremento gradual de la flota particular en el paso de los años. Es por ello que adicional a este tipo de programas, también es necesario que se impulsen medidas de mayor impacto, como la generación de gasolinas de mejor calidad y actualizar los reportes de emisión de contaminantes para vehículos ligeros, debido a que el último se realizó en el 2005 y con base en estos, generar políticas públicas eficientes. ¡Gracias!